muy buenas chicos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en hablándole a sim simi una a la una de la madrugada pues si quieren más vídeos como éste déjenme su like y su comentario suscríbanse y pues empecemos a ver qué pedo dice hola vamos a ponerle hola, que, oye que pedo ahí está podemos enviar pete a la verdad esto también está en el caía estupidez humana vamos a preguntarle por ahí, ¿conocés a Dari? si monos, mejor youtube es de muy poca, no, no, ya veo claro pide acsiles y bebé ajá ok pideos sube ahí vamos a que dale dale dale, es el mejor reto jajaja claro claro vamos a ver tu ex tu ex tu ex un pendejo na no eso mi chico en su casa puta madre bajale a tu pedo y si ok ok bueno pues Fuega, vamos a preguntarle, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil? Me tienes hasta el verde No me resultes Ya, mucha madre Este es el fondo Ya está Ojo, ojo Y el recibo Esto fue todo por el día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Y pues Nos vemos A ver cuando subo este video No fue tan bueno, pero bueno Ojo Nos vemos a la próxima Chao, chao